Bueno, y vamos a ver lo que es la computación distribuida, Linux, me da igual, ¿vale? Hay muchas veces que lo que hay que hacer para ayudar a la ciencia, con donar tiempo de computación es suficiente, es decir, tenemos un montón de datos y necesitaremos ordenadores muy, 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 muy potentes para analizarlos. Y lo tenemos, pero tenemos cada uno pequeñito, un ordenador pequeñito en nuestra casa. Entonces, lo que hacen los que quieren usar la computación distribuida es repartir un conjunto de datos a cada persona. Esa persona leiza los datos y manda los resultados. Con lo cual, en el tiempo que no estás tocando el ordenador, lo tienes encendido, el ordenador va analizando los datos y va sacando conclusiones, ¿vale? Lo que pasa es que el programa que viene aquí, el Boeing Manager, es muy, muy pesado para los ordenadores. Muy, muy pesado. Está muy bien involucrarse en este tipo de proyectos, en el Boeing, pero nosotros vamos a ver otro programita, ¿vale? Vamos a poner aquí lo que es. Con esto es suficiente. Y no solo es computación distribuida, esa será computación distribuida, sino que podemos usar nuestra inteligencia, ¿vale? Y para usar nuestra inteligencia, yo me voy a meter en una paginita, a ver si me acuerdo cuál era. A ver, que ya digo, que el Boeing lo podemos instalar. Vida, buscar planetas con vida online. Podemos buscar hasta terrestre también. Pero, planethunters. ¿Vale? Y nos metemos en esta página. Y nos metemos en esta página. Podemos empezar a clasificar estrellas que posiblemente tengan planetas alrededor que tienen vida, o que puedan tener vida. Aunque tengan planetas... Bueno, planetas van hasta alrededor de las estrellas. No sé para qué lo he puesto, pero ya lo he puesto. ¿Vale? Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Eres tú el que analiza el dato que te mandan. Entonces lo que hacen es, te mandan, te enseñan primero. Y de lo que se sirve es, digamos, de que nosotros estamos mirando una estrella. En este tutorial nos enseña, cuando miramos una estrella, vemos siempre que llega la misma luz. Si la luz baja es porque algo está pasando por delante. Eso que está pasando por delante lo más seguro es que sea un planeta. Ese es el principio, digamos. Muy simple. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que buscar es tránsito. Es decir, cuando baja la luz, esta es la cantidad de luz que llega. Si es poca. Aquí hay un tránsito. Aquí hay otro tránsito. ¿Vale? Esto es nuevo. No quiero darme de alta todavía. Lo que quiero es tirar para adelante. ¿Puedo o no? Ahora me está cargando otra estrella. ¿Vale? Aquí no hay tránsito. Y aquí lo más seguro es que no se haya cogido luz por lo que sea. ¿Vale? Y cierta regularidad, pero... No. No hay. Voy a poner... Madreya glitch. A ver, esta estrella. Aquí hay un glitch de esto. ¿Y dónde lo pongo? A ver. No, no tiene. Dice que si lo tiene, pues yo no lo veo aquí. Ah, que me está diciendo que sea algo así. Es pulsating. En la discusión lo tengo que poner. Vale, vale. No, esta no tiene... Tránsito. Tampoco. Tampoco. Lo que voy a poner es un glitch. A ver, que el señor de Arta no puede. Bueno. Tampoco No Tampoco No quiero que se sale Pero Aquí te podría poner glitch Bueno Pero tampoco Aquí si, ve tú, menos mal Aquí si hay un tránsito ¿Vale? Esta no Y así Voy clasificando Las que la gente ve que hay tránsito Las analizan, las que no, no Entonces esto ayuda un montón A que se analicen más rápido las estrellas Y encontremos planetas Venga, más cosillas Yo no quiero instalar este Porque vamos A ver Citizen Cibercentenet A ver Malaria control A ver Hay malaria control Como es Con Boeing Que Boeing es muy pesado De esta manera Voy a ver si el Ubuntu se lo traga Aunque sea para echarle un vistazo ¿Vale? Boeing Aquí está Anda Nada Podemos instalar el Boeing Y Agregarlo Para que os digo Gasta tiempo de computación Mucho tiempo Y bueno Espesa ahí Entonces lo que hace era quitarlo Y lo ponía solo cuando yo Dije que voy a dejar el ordenador Como ahora que me voy a ir Y voy a dejar el ordenador Haciendo cosas A ver A ver Me puedo permitir Uy, este va rapidito A ver A ver A ver A ver A ver Gracias. Voy manager. Añadir proyecto. ¿Qué proyecto cogemos? Asteroides. Si viene un asteroide os da es por culpa vuestra si no ponéis este programa. Echamos la culpa. Vamos a poner mal aire de control. No sé si estoy dado de alta con el antiguo o con el nuevo, pero bueno. Esto es lo que pruebo en modelos para la malaria. Se lo voy a transmitir. Me voy gustando pruebas de rendimiento. Y en un momento me va a empezar a dejar hacer cositas. Y se va a descargar datos. Ah, me he metido la página. ¿A qué me dice? Le pongo un nombre. JL0BITCHE. De España. Y el código postal lo vamos a poner. Para que se sema que ayudamos a la lucha contra la malaria desde este pone. Aquí, pues. Ahora mismo no. Vale. Aquí está. Sí, bueno. Bueno, por mí ya puede empezar. Ahora, empieza. Esto lo que hace es bajarse datos y empieza a hacer cositas con ello. Bueno, no hay trabajo disponible por procesar. Pues nada. Otro proyecto. Los asteroides. No, no lo he ejecutado nunca. Bueno, esto busca luces alrededor que pueden ser estrellas, pueden ser asteroides. Si son asteroides y se acercan a la Tierra nos pueden dar fuerte y flojo. ¿Vale? Anda, pues en este he participado yo antes. Mira, 2014 me di de alta. Pues toma ya. Tengo crédito, crédito es que le dedica mucha hora de computación a eso. ¿Vale? Y ahora se está ejecutando y está buscando. ¿Vale? Está analizando datos y luego mandarse el video. Es un tanto. Pues ya está. Por lo mismo lo vamos a parar. Y ya seguiremos. Y ya seguiremos.